Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Los atropellos contra la expresidenta. Estas son las noticias de Bolivia y recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La expresidenta es víctima de los peores abusos que se puede esperar de un estado. Se han vulnerado sus derechos humanos. No hay consideración a su delicado estado de salud. Se le impide acudir a una clínica. Derecho que no se le ha negado ni siquiera a auténticos dictadores militares o a narcotraficantes detenidos. Se le niega recibir visitas y se le siguen sumando procesos forzados. Así es como comentan. El líder de Unidad Nacional, Samuel Loria Medina, intentó visitarla hace una semana, pero se lo impidieron por órdenes que llegan desde el Ministerio del Gobierno. Loria Medina fue el penal donde se encuentra a Añez el sábado, día de visitas a los detenidos, y no le permitieron. Añez es víctima del mayor ensañamiento y perversidad política del gobierno de Luis Arce Catacora. Han hecho de ella un grotesco trofeo político para escarmentar a quien se atreva a desafiar el poder del más. Conociendo cómo se mueven los hilos del poder en un gobierno que tiene un presidente sometido a la voluntad del jefe de su partido político. No es difícil deducir de dónde viene la orden para descargar contra una mujer indefensa, sin poder político ni económico. Toda la furia de un hombre vengativo que un día tuvo que salir del país, escapando ante el rechazo de un país. Janine Añez no tiene quien la defienda. Apenas su hija, Carolina Rivera, quien para mala suerte de ambas ha dado positivo al COVID-19, con lo cual ya no podrá visitar a su madre por un tiempo para no exponerla a un probable contagio. Y el gobierno casi cada semana suma una nueva acusación contra la expresidenta. El más reciente proceso penal que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó en su contra es por anticipación y prolongación de funciones. Resoluciones contrarias a constitución e incumplimiento de deberes. Acusaciones que la Fiscalía, a fin al partido de gobierno, admite sin pensarlo dos veces. Hasta ahora se han acumulado cerca de 10 procesos penales contra ella, acusada de sedición y conspiración, delitos que se reservan normalmente para delincuentes que se alzan contra el Estado, pero no para una expresidenta que no buscó el puesto, sino que cumplió los procedimientos constitucionales ante un vacío de poder, tras las renuncias de Evo Morales, el vicepresidente y los presidentes del Senado a diputados. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Su argumento es muy importante para nosotros. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ...de México con López Obrador. O sea que yo lo invito a mostrarle al pueblo boliviano que en Bolivia hace rato que no hay democracia, hubo un intento de recuperar la democracia con el gobierno interino de Yanine Áñez que lamentablemente, en vez de ser un gobierno de transición, se volvió un gobierno de continuidad. Que a las pocas semanas de estar en el gobierno, estaba ya señalado como un gobierno en el que salió el dictador, Evo Morales había fugado, pero no salió la dictadura. Y después de aproximadamente un año de gobierno, lo que lograron fue regresar a plenitud la dictadura, porque Yanine Áñez y los candidatos que estuvieron para la elección del 20 de octubre son coautores y corresponsables del fraude electoral que se ha cometido en Bolivia por no haber llevado adelante la limpieza, la transparencia del padrón electoral. Ahora, podemos hablar del tema del padrón electoral, pero la primera idea que le quiero dejar fijada en Bolivia no se cumple, no existe ningún elemento esencial de la democracia. Un país que tiene presa política o una expresidenta, que tiene presos políticos, exministros, excomandantes, militares, policías, que cada semana encarcela a gente por el mecanismo de utilización política del poder judicial, eso no es una democracia, porque además ese procedimiento es la repetición y la copia a lo que hacen en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que lo hacen en Bolivia desde hace 14 años. Buenas tardes, las conclusiones son de lunes a sábado, el horario de transitabilidad va a ser de 5 a 22 a.m. Sábados, domingos y feriados va a haber la restricción donde nadie va a poder transitar. Quiero ser enfático en esto, quiero aclarar a la población de que entre 100 y 150 tubos nos van a proveer por semana la planta de Telamayo. También que hoy día se ha aprobado lo que va a ser la compra de una planta de oxígeno para el municipio de Oruro. Estamos esperando la cotización de las tres empresas que nos van a proveer, vamos a ver la capacidad y el costo económico en favor del municipio. También quiero aclarar que mañana estamos, si tanto, tanto al Colegio Médico, Universidad Técnica con el Colegio Científico Médico, Cedes y al senador Gilmar Goracci, encargado del tema de salud ante el Senado, para hacer una primera mesa de trabajo, ver la ley del uso del dióxido de cloro y su reglamentación. Reglamentación, aunque me voy en el sentido de que tanto los insumos y la carencia de camas en el tema del COVID-19 ha colapsado. Queremos ver la reglamentación para uno utilizar el dióxido de cloro de manera preventiva y de manera curativa. Inclusive, estamos pensando una vez verificada la reglamentación, aprobarla y empezar a socializar esto a la población. ¿Este domingo ya entramos en cuarentena? Este domingo ya entramos en cuarentena rígida. ¿Y en la compra de esta generadora de gas de oxígeno, hasta cuándo se nos viene? Tiene que definirse entre hoy día y mañana. Estamos esperando la última cotización, como corresponden las normas de adquisición. ¿Qué hacemos con locales, dónde venden bebidas alcohólicas? Los locales, bares, cantinas se van a cesar por un promedio de 15 días. No abren sus puertas. No van a abrir sus puertas. Ingeniero, lo destacable es que se ha llegado de forma consensuada a estas medidas de restricción. En realidad, hemos transmitido estas demandas por el simplemente hecho de que no podemos quitar el trabajo. Pero con esas mismas medidas se han fijado brigadas de control, tanto en el transporte público, brigadas de control en los sectores gremiales. Y de parte de nosotros, ir a la fumigación el día domingo. Empezar a trabajar en eso, que va a ser muy importante. Quiero aclarar nuevamente, para nosotros es importante la salud. Muy importante. Hace dos días, fui a inspeccionar a los sectores. Inspección técnica. Inspección técnica, que son 20 familias que no cuentan con agua potable. Tienen una pileta pública. Por eso, estaba con saco, estaba con calzados, ni siquiera con botas de trabajo. Pero fui a inspeccionar a la quebrada y a la colorada. Inspeccionar que no cuentan con agua potable. Eso ha sido, tal vez, la molestia de algunos, que yo no me estuviese preocupando en el tema de salud. La salud también es dotar de agua potable para el lavado de las manos. Solamente con esa puntualización. Alcalde, habla de un observatorio municipal en este tema. ¿En qué consiste? Ese observatorio va a estar conformado por CEDES, Caja Nacional, Universidad Técnica, para que los datos sean continuos, constantes, y nos vaya reflejando tanto el uso masivo del dióxido de cloro, tanto el uso directamente o las prohibiciones que ya van a empezar desde este domingo. La caja también tiene su responsabilidad. La caja también tiene su responsabilidad al llevar el 49% de la población. Se van a implementar campañas de bioseguridad. Hay la ley 097 que se va a dar con mucha dureza en este caso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.